Bueno, tres amigos deciden jugarse el pago de la cuenta de la escena con el lanzamiento de dos monedas. Si salen dos caras, paga uno. Si salen dos cruces, paga otro. Si sale una cara y una cruz, paga el tercero. Pide al camarero que tire las monedas. ¿Qué resultado elegirías si tú fueras uno de ellas? Está clarísimo. Tira dos monedas, el camarero. Se puede salir cara, cruz. Cara, cruz. Cara, cruz. Cara, cara. Cruz, cruz. Dice, si salen dos caras, paga uno de los tres amigos. Juan, por ejemplo. Si salen dos cruces, paga otro. Juan, Pepe, y si sale una cara y una cruz, paga el tercero. Juan, Pepe y María, por ejemplo. ¿Tú quién quieres ser? ¿Pero quién paga? Si salen dos caras, paga Juan. Si salen dos cruces, paga Pepe. Si salen una cara y una cruz, paga María. Está claro que yo quiero ser o Juan o Pepe. María, tienes doble de probabilidad de pagar. ¡La han engañado! ¿Por qué? Porque la salud no es por ella. Claro, pobrecita. No se mira. ¿Ahí dónde voy?